y desde luego habrá solidaridad. Estamos en la iglesia de San Antón, está cerrada, aunque sigue atendiendo a los fieles a través del streaming y sigue con su labor humanitaria. Lo que estáis viendo son bolsas con raciones de cocido, vamos a verlas un poco por encima, también tienen un postre porque hay que endulzar una fecha tan especial. Esto es una donación del grupo Sucran y queremos hablar con algunas de las personas que son las encargadas de dar esta pequeña alegría en las personas más necesitadas. Esto es un trabajo que se agradece, ¿no? Es muy agradecido, ¿verdad? Mucho, muy agradecido. Sí, sí, es muy gratificante para nosotros poder colaborar de alguna manera en esta situación que es tan complicada y que se está notando mucho. Mamen, me comentabas antes de empezar este directo que tú llevas de voluntaria un año. ¿Se ha notado el tema del coronavirus? Sí, claro que se ha notado. Sí, 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 sí. Nosotros habitualmente damos desayuno y ahora se está notando mucho que cada vez hay más gente necesitada. Muy bien, pues vamos a salir de la iglesia. Acompáñame por aquí, Fran. Atención, vamos a salir. Ángel, nos abres esta puerta y vamos a ver si se está formando o no una cola de gente. Desde luego también hay mucha expectación mediática y la verdad es que ahora mismo han empezado ya a repartir. Vamos a hablar con un compañero. Venid por acá. ¿Os habéis pillado en el momento? ¿Veis? De momento solo prensa. Están ahí los voluntarios ya preparados para dar la comida. Yo quería hablar con un caballero que ya ha conseguido su cocido, ¿verdad? Un cocido con un dulce. Oye, estas cosas se agradecen, ¿verdad? Hombre, está claro. Además es un buen cocido. Es un buen cocido. Porque la semana pasada también nos dieron un cocido y está... Está fabuloso. A pesar de las penurias, de las dificultades, ¿esto ayuda o es solo un parche? O de alguna manera... Le pregunto si de alguna manera además de ayudar al estómago le ayuda al ánimo, vaya. Hombre, lógicamente. De no echarte nada en la boca a comer. Y además es que esto es una buena comida. O sea que no... Está muy bien. No es poca cosa. A ver, grabiamos un poquito. Pues el yogur, el postre, el cocido... Que supongo que será dos tuppers. Uno que está con el caldo y otro con los ingredientes. Que no falte de nada. Muy bien, amigo. Pues que aproveche, que vaya mucho mejor. Espera, le tengo que dar la mano así ahora. Ya lo sabe. Y nada, estamos todos los medios de comunicación esperando porque es ahora, María, cuando desde los mensajeros de la paz van a empezar a repartir todos estos cocidos a tanta gente que lo necesita tanto. Gracias. Gracias. Gracias.